Este año el gobierno de la provincia de Córdoba en distintos programas de desarrollo de obras para la ciudad nos manda aproximadamente 7 millones de pesos que son para cordón, cunetas, pavimento, obras de desagües, cloacas, luces LED, gas, agua potable, etc. 7 millones de pesos para todo eso. Nosotros el año pasado invertimos casi 10 en reparar todos los problemas de bacheos, de baches y roturas de calles que teníamos en distintos puntos de la ciudad. Como ustedes ven, en toda la ciudad hay 12 barrios con problemas, hay determinados 611 baches, de los cuales ya 113 han arreglado. Esto implica baches solamente. Después están los distintos puntos de hormigonado que ustedes ven en la ciudad, que estamos rompiendo en distintos puntos de la ciudad. Y los hormigonado que consiste en los sobresaltos, esos saltitos que venimos en el auto que se nos están arreglando, que son muy molestos. Es para que se queden tranquilos. Pedirles disculpas al caso, porque obviamente a nosotros nos gustaría trabajar mucho más rápido, ser mucho más efectivos. Pero bueno, es el tiempo material del cual disponemos y el tiempo nos permite. Cuando se puede hacer bien el trabajo que lo permite el clima, el bache debe cortarse, si ustedes ven ahora, no son redondos, sino que se cortan cuadrados, debe primero secar la superficie de abajo, que por lo general tiene agua de tanta lluvia. Para eso ven a que se le echa acá los cementos, que es absorbente de la humedad, luego se lo pinta con pintura asfáltica, y luego se le aplica en capas el bacheo en frío. Que es una mezcla que también lleva un dosaje especial, no es cuestión de llevar arena, piedra y asfalto frío, en ciertas dosis depende del lugar. También tenemos la crítica de que por qué no arreglamos, por qué no cambiamos calles donde pasan los camiones que están totalmente deteriorados. Si nosotros nos ponemos en esto, sostenemos que son calles que deberían ser de humedad si van a seguir pasando los camiones. La idea es que no pasen más, que pasen por el tránsito pesado. Entonces, si yo rompo hoy para hacer hormigón en esas calles, estoy desviando los camiones por otra calle, entonces me rompe otra más. O sea, la idea es mantener como se puede las que están hasta tanto podamos desviar los camiones. Hemos hecho dos o tres pruebas en lugares bien críticos donde incluso se mojan y no se han levantado. No quiere decir que no se levante en ningún lugar, pero creemos que, y hemos hablado con técnicos especialistas en esto, y nos han dicho que si se mantiene seco durante las primeras 48 horas, funciona. En cuanto a los hormigones del centro, hemos escuchado gente que nos dice que hacemos todo en el centro. No es así, hay lugares donde estamos trabajando, que no es el centro. Pero es cierto que el hormigón del centro es el más viejo de la ciudad y el que más ha sufrido cortes para pasar infraestructura, para entonces, cada parche de eso deteriora el hormigón. Por eso es que pareciera que estamos hablando solo del centro y no es así. Con respecto al personal de la municipalidad que trabaja en este tipo de obras, ¿es suficiente? ¿No hay problema con el abastecimiento de la materia prima que necesitan? ¿Hay otro tipo de complicaciones? ¿O solamente depende del tiempo y de las inclemencias del tiempo? No, hoy depende del tiempo. O sea, los materiales están, el personal está, y más personal en ese rubro no se podría... Porque es un trabajo muy artesanal, hay que cortar, después con un pico a mano, romper, con la pala sacarlo a mano, o sea, es un trabajo muy artesanal, entonces hay que esperarlo, más personal yo creo que no. Pero sí, hoy tenemos el personal, sí. En lo que es programa de pavimentación de acceso barrial, ¿en qué instancia quedaría? Porque la prioridad, digamos, lo tiene esto. Vamos a tratar de comenzarlo con los fondos que van a venir de la provincia, de estos fondos urbanos de desarrollo, que van a empezar a llegar. A ver, nosotros qué hicimos. Como eso es reintegrar un 75% de esos montos, entonces vamos a presentar como obra, empezar en una escuadra de pavimento en Villa Soila, que sabemos que ahí la devolución es rápida, inclusive puede haber, y apelamos ojalá, que haya mucho pago de contado, para que de esa manera poder comenzar con el plan de acceso barrial en el barrio Monte Grande, donde está previsto comenzar.